...a la gente conocedora de la música sabrosa, la música sabrosa. Toda la gente de organización Cinco Baros, sí señor, se llama María Solomí. Venga sabroso, eh. Toda la gente de Ramírez, Colombia. Carriol, la ciudad de esa. Dice, llegó mi canal en Sae, en Lalguitas Veludas, en Chirri. Dice, vámonos. Pancho, Pancho. Venga sabroso de salsa, eh. Como dice. Toda la gente de San Lorenzo, Malaconda. Toda la gente de Asunto 8821. No volverás a vivir porque otro te cautivó. Llegaron los borros de Teca. Y todo hice yo. Como dice. ¡Vámonos! Venga sabroso. Oye, les echan para el famoso Kío de Azteca. Toda la gente de Ramírez, de la Malita 16. El famoso todo. Ya nos acompaña, estamos ando mal. Bueno. Venga sabor de la salsa, eh. La noche de tu partida. Venga que sabor. Julio César Blanquete. Toda la gente de Sonido de la Excelencia, Fille Miranda. El Mojarras, el Agrícola Oriental. Oye, les desea para los Willy. Toda la gente de Pueblita la Bella. Los famosos perrones. Ya llegó el niñote. ¡Vámonos! Ah, sí, son 15 añotes de mi niño Sebas. Toda la gente de los tres sicarios. No quiero cerveza, mucho menos vino. Solo quiero que el sonido Pancho sea mi padrino. El Chris de Atizapá. Venga que sabroso, eh. Toda la gente de la Zona Roja. Sabroso. Venga que rica salsa. Llegaron las famosas mancheras. Toda la gente de Maridoso, calle 4, barrio norte. ¡Vámonos! Dice, música, maestro. Organización 5, barrio norte. Organización 5, barrio norte. Organización 5, barrio norte. Ota la gente de los famosos tamales San Juan de Aragón. El Niñote de la Legón. Ota la gente del Cuba es el famoso Petepecto Luka. Ya nos acompaña José de la Doctores. Pitiño, los chiqui. ¡Wow! Venga, sabroso, eh. 7x3, 21, como los de la cueva. Ninguno. De parte de Casasola y el famoso Chique. Ramoncito Zampacho, la raza. Dice. Toda la gente de Sonido Tropical de Grito Hernández Solvera. La gente de Valle de Aragón. Mario Colonia Guerrero, muchas gracias. ¡Amanos! Sabroso. Venga, sabroso, eh. Venga, sabroso, eh. Oye, les desea para los caballos locos Hidalgo. ¡Amanos! ¡Ay, la garganta! Es mi jarabe. Oye, les desea para aquí que el budito banda Grifa. Toda la gente de Bolivia Tratilco. Toda la gente de Bolivia Tratilco. Van a pancheras de corazón, eh. ¡Cuancho! ¡Venga, qué sabroso! Estamos con cara en la sabrosura. Ricanal Angelito Campos. Ricanal Angelito Campos. ¡Samo! ¡Díselo! Oye, les desea para Ramírez Colombia. Muchas gracias, muchas gracias. Toda la gente de los gemelos fantásticos. ¡Venga, sabroso! ¡Venga, sabroso! ¡Venga, sabroso! Ya llegó mi canal, el Guillo Banda del Bosque. Marcos Tonic. Berris Caballos Locos Hidalgo. Oye, les desea para Ricardo Fernández Familia Montiel. El barroco, el pirata. El gabache y los claudios. ¡Díselo! Todos mis grandes amigos. Zapacho Culhuacán. Toda la gente del sabor colombiano. ¡Vámonos! ¡Díselo! Oye, les desea para el barrio de Alicia Tellez. Toda la gente haciendo el lago sonido. ¡Gaño Sama! ¡Oye, siempre! ¡Mancho! ¡Mancho! ¡Mi niño Harry Potter! ¡Sonidos tridimensionales! ¡Ganas de pedo sin mí! ¡Mancho! ¡Chúpale, campos! María, pasaron años y días, desde que te conocí, María, y aunque te fuiste, te prometí, que me hiciste feo. Claudio Cicóndor, siempre con sonido, Pancho. José Carlos Gómez, orgullosamente de Culhuacán, sí, bien. ¡Vámonos! María, ven al diabar, tú serás, María, y lo sé, de verdad. Auténticos de la dieciséis, esto es Luquita la Bella. Víganos, Pacquiao. María, que poco a poco, ya no me querías. Número sabrosito, por supuesto, para la banda, qué bueno. Hoy nos está acompañando en este programa, sabroso. Luquitos Mundial, donde nacen los éxitos.